El registro indica que la llevaron a obstetricia. ¿Ya va a tener a su bebé? No puede ser, no puede ser. Ella solo tiene siete meses de embarazo. ¿Por qué está aquí? Pues, todo indica que parece que la atropelló un auto. Es un varoncito. Bienvenido. No respira. ¿Te has comunicado con el agente Reyes? Estamos muy preocupados porque no contesta su celular. No, yo hablé con él ayer. Me dijo que iba para Colombia. ¿Por qué? En Colombia no saben absolutamente nada de él. El último reporte que recibimos fue que ayer en la noche cruzó su auto en la frontera de Guatemala, México. No, no puede ser que haya... A mí me dijo que iba para Colombia en Reyes. ¿Todo bien? Sí, lo que pasa es que voy conduciendo. Ok, alguna novedad de Santa María. Según tengo entendido, volvieron a Colombia antes. Yo también pienso volver. Señor, pásenme los datos de Reyes, por favor, del carro de Reyes. Yo no me voy a quedar así nomás esperando a que Santa María aparezca. Más bien lo voy a buscar yo ahí. ¿De qué hablas? Vámonos a AeroTours. Allí hay un helicóptero. Podemos sobrevolar la zona, buscamos la camioneta y vemos si Reyes está bien. Nada más vengo a recomendarte que le digas a tu hermanito Óscar y a toda la cochina que manejas que se entreguen de una vez por todas. En esa zona, la morra. ¿Quieres que te despeine también? ¿Qué te gustaría más? Podrirte aquí adentro, agusanarte o que te den una inyección letal? Amanda me dijo que, que Mena le dijo que hay un escondite en el cielito lindo y que puede haber muchísimo dinero. Ya, ma, ¿y? Entonces, ¿si crees que sea verdad? Bueno, pues, con esos tipos todo puede ser posible, ¿no? Llenen la policía. ¿Coronel? ¿Es helicóptero o qué? Escuchaste, ¿dónde está Reyes? ¿Quién? Reyes, ¿dónde está? No sé, ¿dónde estás? Amigo, ayúdenme. Amigo. Ayúdenme, por favor. Vámonos, rubio. ¿Tocó? Ni moda. Soy yo. Mari. ¿Dónde estás? Estoy metiendo una celda en el sótano de la estación de policía de Villativa. María, aquí estoy para ti. Estoy justo enfrente. Tengo la gente, tengo todo. Te voy a sacar, María.